Lo están diciendo en tus ojos Lo están diciendo en tus ojos Lo están diciendo en tus ojos Entre todas las mujeres serás tú por siempre mi bien adorada Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar ¡Santa! Lo están diciendo en tu boca Y lo dice en tu mirada Que entre todas las mujeres pase lo que pase serás mi adorada Lo están diciendo en tus ojos Y lo dice en tu mirada Que entre todas las mujeres pase lo que pase serás mi adorada Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar Lo están diciendo en tus ojos Lo están diciendo en tus ojos Lo están diciendo en tu cara Que entre todas las mujeres serás tú por siempre mi bien adorada Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres voy a parrantear Si no me quieres me pongo a llorar ¡Gracias!